¿Qué onda? ¿Cómo están? Esta es una casa en renta, Metepec, Estado de México, una casa muy grande, muy amplia. Está en una zona muy muy buena, en Metepec. Está a unos pasos de centros comerciales, escuelas, cine, plazas, restaurantes, todo. Esta casa tiene garage como para cuatro autos adentro y otros dos al frente. Entonces sin problema podríamos tener garage para seis autos sin problema. No sé si alcancen a ver muy bien por la luz del sol, nos da casi de frente. Este es el recibidor de la casa. Ahorita tenemos una salita de TV, ahorita la van a ver. Vamos para adentro. Este es el espacio del recibidor. Tenemos aquí la parte de sala. Comedor. La casa es muy 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 amplia. Tiene un muy buen jardín con un asador, ya con asador y tarja. Miren, ¿qué les parece? Tenemos un pasillo por cualquier cosa que lleguéramos a necesitar, la mascota o algo así, conecta al frente de la casa. Entonces sin problema pudiéramos por ahí meter o sacar las mascotas. Pudiéramos tener ahí también el tema de servicio o se hace carne asada con los amigos y pues los pasa aquí en corto por la casa. Vamos a la cocina. Esta es la cocina. Creo que también está muy amplia. Chequen este acabado, ven, en la madera. Vean. Diferente, ¿no?, a lo que hemos visto. Bueno, los que nos hacen favor de seguir en nuestro canal se van a dar cuenta que es muy muy diferente. Vean el espacio. Aquí tenemos a la cena. Y esta otra puerta también da para el frente de la casa. Vean. Tenemos el espacio para el antecomedor. Y un muy buen antecomedor. Vean, ahí está. Y conecta también al jardín. Ahí está el asador. El espacio es muy bueno. Muy, muy bueno. Tenemos ya la estufa. Tenemos una parte como para el lavavajillas. Salimos por acá a ver qué tal. Miren. También aquí tenemos una entrada de servicio. O por el garage más bien. Entonces, pudiéramos ahí tener un buen espacio. Aquí tenemos un closet para visitas. Vean. Me decía, está acabado en la madera. Vean, está. Padre, chistoso. A comparación de lo que hemos visto. Más bien, no chistoso, diferente. Esa es la palabra. Y aquí tenemos el acceso a la parte de arriba. Tiene buena iluminación. Miren. Ahí tenemos domos. Que nos permiten una iluminación. Pues muy, muy buena. Esta es la parte que les decía de la sala de TV. O sea, como que a doble altura la parte de la entrada. Y tenemos esta vista. Miren. Y aquí está la parte del acceso principal. Ahí tenemos la puerta. ¿Qué les parece? Es una de las recámaras. Son tres recámaras en total. Las tres tienen vestidos con iluminación natural. El mismo acabado en madera. Y sus baños. Miren. Entonces, pudiéramos tener sin problema una cama aquí. Y sí, sí, nos da para. Para ese tamaño. ¿Ven? Hasta se escucha el eco. Está padre. Amplia. Espaciosa. Iluminada. Aunque la casa es muy grande. No es fría. Afortunadamente no. No es nada, nada fría. Esta es ya la parte de la otra recámara. Aquí está el vestidor. Igual. Su baño. También con iluminación y ventilación natural. Ahí está el domo. Lavabo. Regadera. Ya atrás de la puerta tenemos el WC. Y vean. También el espacio es. Es muy bueno. Miren. La verdad es que. Sí está. Amplia. La altura es buena. No se siente para nada. Ahí como que. Todo encostrado. La verdad es que es como que doble altura. Y eso nos permite. Tener ahí. Muy buenos espacios. Vamos a la otra recámara. Ok. Hasta aquí. Igual. Aquí tenemos. Su vestidor. Baño. Esta de penciatimetina. Es la principal. Con sus dos lavabos. También iluminación natural. Ahorita tenemos unos muebles aquí nada más. Aquí no he previsto. Aquí. Como que estos se los llevan. Pero bueno. Vean el espacio que queda. Entre la pared. Y el burón. Esta es una base. Grande. No sé. Porque hay un tocador. Y acá otro mueble. Y la realidad es que está amplia. Muy muy amplia la recámara. Igual la altura. Vean. Les digo. Esta es una casa en renta. En Metepec. Muy muy cerca de. De centros comerciales. Escuelas. La realidad es que. Los espacios son también muy buenos. Y la ubicación es excelente. Aquí tenemos closet de blancos. Y aquí tenemos el área de lavado. Tenemos al fondo la instalación para la lavadora. Y la secadora. Vamos para arriba. Todavía un piso más. Tenemos ya la azotea. Y bueno. El tema del boiler. Y todo este rollo. Aquí pudieran ocupar. Ahí está el tanque de gas. Pudieran ocupar como para tener ropa. O algo así. Que no sea incómodo. Para el tema de. La vista con los vecinos. Y cosas de desarrollo. Y este es el cuarto de servicio. Y aquí tenemos. El baño del cuarto de servicio. También tiene su regadera. Es un baño completo. Vamos para abajo. Les decía. Esta es una casa en renta. En Metepec. Estado de México. La ubicación es excelente. Y miren. Nos vamos a seguir por esta escalera. Porque nos permite. Llegar. A planta baja. Y salimos al acceso principal. Miren. Por aquí entramos. Subimos. Esta parte. Y ya ahorita bajamos por las otras escaleras. Entonces pudieran tener esa parte de bajar directo desde el cuarto de servicio. Las personas que nos ayudan en casa. Les recuerdo. Esta es una casa en renta. Metepec. Estado de México. Nuestro número de contacto es el 7224. El 7224. 4224. 5224. Nos pueden llamar. Nos pueden mandar mensajos por WhatsApp. con todo gusto les atendemos el residencial no son tantas casas son casas amplias entonces son pocas casas y una pequeña área verde tenemos vigilancia a las 24 horas y la realidad es que es una zona muy segura, muy tranquila y bueno pues ojalá les guste cualquier duda estamos a sus órdenes recuerden nuestro número de contacto es el 7224 74, 50 6, 4 que estén muy bien, hasta luego